quítelo bueno bueno mi querida gente vamos a continuar con esta serie de vídeos presentándoles a ustedes ahorita estas hipotas van a cocinar un lindo pollo y van a quitar con más cuidado no se van a quemar entonces no lo va a poder poner para que no lo vayan a molestar y después lo llevamos para allá donde enfríe y después vamos a acordar de llevarlo pero parado ahí parado al lado de la puerta dale vuelta pues que ven hay que cargar el perol con aguita por favor es que si tenés razón porque los niños se meten por donde quiera así es este juego si está más que encendido esperando que estos hipotes están emocionados a través de que van a celebrar la cena navideña y aquí está el rico pollo mire cuantos pollo van a hacer este es el pollo que yo voy a cocinar ahorita esperando que ustedes aquí están las tortillas también son las tortillas que han elaborado las muchachas acá esperando la noche buena y mañana es la noche buena aquí viene don Florencio muy buenas noches señores a todos y todas pues disculpen ahí que tuvimos muchos atrasos y la verdad que pues hagan un poquito para acá tuvimos muchos atrasos y la verdad que pues aquí estamos ya gracias a dios un poquito tarde se nos hizo tarde porque ustedes ya saben de que pues en estos momentos viera que montón de gente pero murmullo de gente es que no basta que me digas yo lo viví ahora también yo tuve que hacer una visita de emergencia hacia el centro de subután pues déjame decirte que es el salvadoreño porque no tenemos cuidado a los problemas vaya a traer algo allá bueno carlita cuéntenos que estamos haciendo y que bueno ya echaron las tortillas veo yo acá yo echaron las tortillas gente así es que bueno aquí estamos ya dos piezas hicieron de cada porción así es señores bueno así es que se trajeron a toda la familia no sé si ya los enfocaron pero aquí está toda la familia la de carla la de wendy y pues la verdad que nos encontramos felices y contentos porque es una noche muy especial ya sé que mañana es 24 pero siempre con ayuda de dios pues todo es posible y la verdad que pues acá nos encontramos siempre a ricky cookies a rechichéveres y como ustedes ya saben magallas que esta noche es para disfrutar y mañana también y el 25 de diciembre pues nos vamos para la playa si dios así lo permite amanezcamos con vida verdad así es que acá estamos ya ricky cookies bueno miren aquí vamos a apuntar ajá niña y usted cómo se llama paola 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 y esta niña de quién es esta es la niña de wendy hola esta es la niña pequeña de wendy y tú cómo te llamo y cuántos años tiene tu mamá de cuenta ok bueno vamos a ir a apuntar por acá ni a juanita cómo está niña juanita cómo se siente rodeada por tantos hipotes ahora muy bien tenemos un quinter completo como te llamas tu hermana miguel antonio y quién es tu mamá wendy tú griselda noemí y quién es tu mamá silvia alexandra bueno aquí vienen los hijos de nata y aquí viene nata también con todos los poderes como que te agarró la noche va hermano y aquí está donde hay mil cosas donde le llaman vente bueno es que tenemos el kinder completo una paila grande para hacer una paila grande ahí adentro el cuarto hay una grande de aluminio de aluminio y aquí está viste se vio afligida dice que te pasa ajá hermano y tú me la presenté hermano ya estuvo por ahí anda a ninguna veo maquillada yo yo ando así porque me entiende solo te quiero decir algo yo recordé a ellas eso y dijeron de que a ellas me veían bonita si lo recordó pero cuando íbamos a todo el traje y pues claro que nosotros pero ustedes estuvieran toda la tarde libres yo no yo andaba mira en la caldita los dos historias no me entiendo yo ya hice en cambio hermano pero yo tuviera algo si ellos ya saben que somos feos así pues no pero se ven bonitas maquilladas no pero ya nos vamos a ir a poner nos vamos a ir a poner la pasta la verdad que usulután no se reconoce y me estaba echando culpa la verdad que tuve toda la tarde libres cállense me pasó una de los mil demonios y resulta que la tarjeta que yo ando ya no sirve ya no lee el pin y me van pasando la tarjeta y los comprados todos y para pagar resulta que no pasó y con la gran pena porque toda la gente detrás de mí esperando cola y le dije yo al maestro pero pero que raro le dije yo si ando fondos acá entonces y me tocó que ir al cajero mamita de 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 rápido y tuve que ir a pagar en efectivo porque ay no y lo peor mamita que eran como 187 dólares y dije yo que poquito no lo pudieron no pudo leer la tarjeta y a vos te la leyó en tu cajera ajá y a mí me la leyó entonces y que pena porque tal vez el hombre pensó que tal vez uno no daba dinero va pero me dio pena pero lo comprado en la tienda si ahí en la tienda lo dejaron en la otra baila hay que poner ahí en otra pala también hay que poner y en una pala pequeña hay que quebrar hielo y ponerlas todas pequeñas dejen uno adentro y saquen uno para afuera vaya pues una que encargue de una de una cosa y otra de otra porque se dan cargo en el momento que hay en la falla yo lo hice yo lo hice ahí está pero a poquito volumen 1.996 Ramírez 503 pues deje esto Ramírez 503 para que te pones uñas y no puedes usarlas no pones ¿Quién quiere verte la junta? Ven acá Qué hermosa Ven acá Si no me lo enseñas No te quiero Aquí ven Ven acá Sherman, aquí lo viste Aquí ven Qué hermosa gente Qué hermosa gente Ya mañana es otro día Mañana ya es 24 Ya no ha costado, voy a pasar La voy a poner La voy a poner Espérame Espérame ¿Y por qué estaban grabando con su teléfono? Su teléfono no sirve ya Pero está bueno Sí, para cargarme Para vos A mí Una suscriptora me preguntó No sé si verdad Me preguntó y me dijo Que si tú hacías un en vivo ahora Que le dijera a ella Porque quería ver todos los niños No sé yo ahí ¿Los va a ver en los videos? Es lo mismo Yo le dije que íbamos aquí Ibas a grabar videos Para ver los niños Es lo mismo Es lo mismo un en vivo que un video Ah, pues yo ahí le dije que Siempre iba a grabar videos Le dije yo de todo Entonces no quiero ver aquí Hay que echarle hielo a estas aquí Gracias Un saludo Que es un saludo Si hay que grabarlo para que se de todo Lo que te dije, Florencia, es que el voluntario no se reconoce porque nosotros no tratamos lo que dicen de medidas de seguridad. Esa no la vende gente ahora, dentro de la ciudad, es bastante tuya. Son multitudes de personas que lo primero que no han pensado es en su salud, en su vida. Yo me dio miedo, Florencia, me vino. Y esta le pongo entera y le pongo más. Quebradas. Quebradas hay que ponerles y hay que echarle agua. Sal. A ver, busquen la sal. Ustedes saben, ustedes me salen, ¿dónde están? Así es que señores, con estas bellas imágenes nos vamos despidiendo. Nos agarró la noche, sí, pero aquí estamos ya y pues la noche es joven, ¿verdad? Tenemos toda la noche para... Te cambiaste, hermana. Sí, aquí estamos la noche joven. Venga acá. Empieza ahí, se rodan, se me va a dar para la deuda. Uy. ¡Vita! ¿Qué te pasa, Vita? ¿Qué pasa contigo, Vita? Gran poder de tu hermana. Ahí ponen de grado, ¿eh? No, de mí no me importa en la cámara, ¿por qué no me pongas tan cerca de un lado? ¿Dónde, pues? Que, fíjate que la señora ya se quiere ir. No sé, pero usted está trabajando. No, pues lo que te quiero decir es que yo voy a agarrarme un ratito para ir a dormir la bebé. ¿Verdad? Eso es lo que quiero decirte. Y daría comida a Kevin también. Y dejar a la niña dormida para venir a luego a grabar. Yo ahí no va a haber comida, pues. ¿Por qué le voy a ir a dar comida? ¿Sí? Ahí va a haber comida, ¿para qué le vamos? Pues sí, pero la tengo que ir a dar. Cuando va a venir a agarrar él, yo tengo que ir a la deuda. ¿Por qué le vas a ayudar? ¿Por qué? Y tengo que ir a dormir la bebé. Me vas a dar tiempo a dormir la bebé. En fin, unas 15 minutos. ¿Y por qué deja la perdera? ¿Qué onda le has dicho a qué le vas a ayudar y vas a ayudar? No, pero no quiere. No quiere, no quiere, no quiere. A ver, qué anda, qué anda, a dolor. Bueno, nos vamos entonces y continuamos con más. ¡Adiós!